Y continuamos con más encuentro informativo y como lo anunciamos al finalizar el bloque anterior ya está aquí en nuestro estudio con nosotros, nosotras, nosotres, Néstor Buso para su columna habitual de los días lunes. ¿Cómo estás Néstor? ¿Qué tal Maricruz? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, feliz día, atrasado, pero feliz día de la mamá, a todas las mamás. Ayer celebramos su día. Fin de semana, quiero recordar dos personas que fallecieron este fin de semana y aportaron mucho al país, a pesar de, se puede estar de acuerdo o no con ellos, pero han hecho aportes importantes. El presidente Ginés Gorsales García en salud y en políticas de salud fue quien introdujo la idea de los medicamentos genéricos, enfrentándose al poder de los grandes laboratorios nacionales. Y también a un economista, Basualdo, que hizo escuela en materia económica, ocupándose de la desigualdad, de la necesidad de generar derechos para todos y todas. Así que me parece que merecen ser recordados. A pesar, digo, de los insultos del presidente Millet, insultos grotescos, oeses, irreproducibles del presidente, al que ya nos tiene acostumbrados, nos vamos a acostumbrar a ese lenguaje, a tanto odio, a tanto enfrentamiento, estamos llegando a límites. En realidad, hemos superado todos los límites imaginables. ¿Cómo enfrentar estas situaciones? De un presidente que solamente insulta, que insulta con calificativos y de formas realmente increíbles. Entonces, lo que dijo este fin de semana, que quería ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Bueno, se puede no estar de acuerdo con Cristina Fernández. Eso pensaba yo, ¿no? Se puede estar no de acuerdo, pero... Un adversario político, pero fue dos veces elegida presidenta de la nación, una vez elegida vicepresidenta, fue elegida por el voto democrático, además de ser diputada, senadora. No, y además es una persona, o sea, es una persona con un pensamiento diferente a él, pero hablar de muerte. Desearle la muerte y decirle, quiero clavar el cajón. Bueno, realmente increíble. Y me parece que ese clima es lo que enfrentamos, ¿no? Cómo enfrentarlo sin caer en lo mismo. Digo, sin caer en el insulto, en la violencia. Violencia simbólica, violencia verbal, que se va transformando en violencia física y real. Este fin de semana vivimos un hecho lamentable en la comarca. Vos lo estabas comunicando y teníamos las imágenes de un mural que fue pintado con mucho cariño, y mucho amor el sábado, y que fue vandalizado, atacado el domingo, ayer, por desconocidos que lo pintarrajearon en rojo. Bueno, hoy hubo una reacción interesante, tanto del intendente de Patagones, el Consejo Deliberante, o la mayoría del Consejo Deliberante, y distintas organizaciones repudiando este hecho. Cómo rechazar la violencia parecía algo ya que no teníamos que discutir más. A partir del 83, con el acuerdo democrático, cuando recuperamos la democracia, nunca más, nunca más la violencia política. Pero el presidente sigue con esto. Bueno, además estuvo con un grupo de empresarios, grandilocuentemente lo llaman el coloquio de ideas. En realidad son los grandes grupos empresarios que se reúnen anualmente, y allí el presidente Millet y el ministro Caputo, el ministro Stusenegger, entre otras cosas, dijeron que el gran ajuste lo habían hecho en el verano, durante las vacaciones. Para que la gente no se dé cuenta. Para que la gente no se dé cuenta. Y la gente es el pueblo, somos nosotros, y estamos en democracia. Hacen algo para engañarnos y lo dicen abiertamente. Es realmente difícil de entender, ¿no? Porque rompe las reglas básicas del funcionamiento de la democracia y del funcionamiento de una sociedad. Se vanagloria, se enorgullece de engañar a la mayoría de la gente, como dice él, o sea, al pueblo. Hicimos eso y lo dice como muy pícaro. Pero, ¿cómo reaccionar frente a eso? ¿Cómo reaccionar frente a eso? Bueno, hay reacción en el Congreso, hay proyectos que repudian este tipo de expresiones. Pero mientras tanto, se sigue con esto que llaman desregulación. Entonces, bueno, cae el consumo. La semana, fin de la semana pasada, se conocieron los datos del consumo en supermercados y almacenes. Cayó 22%. Es decir, compramos 22% menos de comida y productos básicos, los que se compra en los almacenes, en los supermercados. 22% menos, o sea, casi la cuarta parte menos. La caída de la industria, la caída de la actividad económica en general. Realmente es grave. El conflicto principal en estos días está en torno a las universidades. El gobierno quería, bueno, está en una campaña fuerte junto con los medios que le son adictos para desprestigiar a la universidad. Cosa que no consigue porque la universidad tiene mucho prestigio entre nosotros y en la historia argentina. En esta misma nota que dijo esa frase con respecto al kirchnerismo y a Cristina Fernández, también habló de ese tema justamente, dando números como que no se entendían, que la gente ya no apoyaba porque se había dado cuenta que estaban siendo usados, que los estudiantes no estaban. Que en las movilizaciones no estaban los estudiantes. Realmente insólito. Y dando unos porcentajes que tampoco cerraban mucho. Realmente insólito. Dice que las universidades van los ricos, los hijos de los ricos, y eso lo financian los impuestos que pagan los pobres. Es una falsedad, es una falsedad que no sé de dónde la sacan. No hay nadie seriamente que pueda dar datos de que eso es así. Al contrario, todos los datos y todas las universidades muestran lo contrario. Bueno, pero esto se repite. Lo interesante es que la semana pasada y esta semana continúa, hay movilización y reacción en las universidades nacionales, de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes y del conjunto de la sociedad. Mal que le pese a mi ley que dice que los estudiantes no van. Bueno, sí, hay movilizaciones. Hubo esta misma tarde una clase pública de la que estaban informando aquí en Viedma. Y toda la semana habrá actividades en la Universidad de Río Negro, en la Universidad del Comahue, aquí en nuestra región, pero también en todas las universidades del país. ¿Pretenden arancelarlas seguramente? ¿Pretenden desprestigiarlas? Bueno, no creo que lo consigan. Pero es una movilización que crece, que aumenta. Vamos a ver en qué deriva. Así que eso me parece que es tema clave en estos días. Hoy se anunció la eliminación, el cierre o la transformación de la FIP. ¿Arca se llamará? Se llamará Arca, Dirección General Impositiva y Dirección General de Aduanas. Un cambio, pero mientras tanto dice que va a echar a 3.100 empleados, que va a echar empleados y funcionarios, claro, quiere menos controles. Es decir, los que pagan impuestos, los grandes empresarios quieren pagar menos. No hay controles, hay desregulación. Hay desregulación en todo. Pretenden también la privatización de Aerolíneas Argentinas, cosa que no pueden hacer si no pasa por el Congreso. Pero han desregulado los medicamentos, que aumentan en forma terrible. En las últimas horas están saliendo datos comparando el precio de medicamentos aquí en nuestro país con España. Y son 5 o 6 veces más caros acá que en España, con salarios muchísimo más altos. Pero yo le puedo decir también, comparados con Brasil, los medicamentos en Brasil cuestan entre 10 y 15 veces menos los mismos medicamentos y prácticamente las mismas marcas. Entonces es realmente insólito lo que estamos viviendo. Así que, bueno, vamos a ver qué respuestas hay. Me parece que el otro dato a tener en cuenta en la política nacional es la interna del Partido Justicialista. Interna que los grandes medios quieren presentar como una, los medios adictos al gobierno quieren presentar como una gran pelea, como una guerra, un enfrentamiento. En realidad es una interna livianita frente a la historia del Partido Justicialista, que ha tenido internas calientes. Una interna en la que se presentan dos listas, una encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por dirigentes de distintos sectores, de distintas regiones del país y tal, y otra encabezada por Quintela, el actual gobernador de La Rioja, que se llama Federal. Pero Quintela ha dicho él mismo que es un 4 de copas frente a Cristina Fernández de Kirchner. Yo no sé a qué juego va a jugar, porque si fuera a lo que él hace alusión, al truco, tiene que mentir mucho para ganar con un 4 de copas. No sé si Cristina será de la de espada o cualquier otra carta, pero con el 4 mucho no va a ser. Bueno, interna entonces, donde en realidad la fuerza que está no compitiendo en las internas, pero presentando una alternativa, es la que encabeza el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, es Axel Kicillof, que no termina de encuadrarse con Cristina, aunque la elogia dice que fue el mejor gobierno, que es la conductora del justicialismo, del peronismo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ahí hay una tensión que tendrá que superarse. En principio tendría que haber elecciones el 17 de noviembre, elecciones internas. Vamos a ver si se llega a las elecciones. Incluso hay dificultades de logística, de organización de esa elección para que se realice. Pero, bueno, ahí hay un reacomodamiento del Partido Justicialista en vistas, claro, a las elecciones del próximo año, del 2025, y a los posicionamientos para el futuro. Así que una interna que enfrenta distintos sectores, aunque en realidad todos hablan de unidad y de enfrentar las políticas de Milley. Así que esperemos que esto se resuelva en forma tranquila y en unidad se pueda realmente enfrentar las políticas del presidente Javier Milley, que todos los días nos sorprende con algún desastre más. La pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo habrá aguante para estas políticas, para esta situación que cada vez se pone más difícil? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Nos reencontramos la próxima semana. Chao. Nos vamos a un corte. En un ratito seguimos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias!